Todos queremos tener un estilo de vida activo y saludable. Para esto, Herbalife Nutrition cuenta con diferentes productos para ayudar en tu día a día. El té y hierbas instantáneo es una excelente alternativa para mantenernos hidratados durante todo el día, además de ser una buena fuente de antioxidantes. Herbalife Nutrition, haciendo el mundo más saludable y feliz.